No tiene pilas, qué pena. Pero cuando vuelva a funcionar, ¡seremos los reyes del barrio! La batería está casi agotada. Pero cuando la cambie... ¡Vamos a ser los reyes del barrio! ¡Sí! La me pilla mi madre como un novato. Oh, creo que la he fastidiado para esta noche. No veré nunca a los BODR el concierto. Soy un pringo. Eh, ¿me tomas el pelo? Que mi padre se tragó mi troleibola y además tenemos los mejores asientos. Déjalo, a mi madre no hay que... ¿Alguien era un mentiroso descubierto por mamá o de... como un bebé? Oh, al mentir no está bien y por eso no me dejará ir al concierto. ¡Es el fin! ¡Ey, no te importo yo! Mi padre creyó mi mentira y además tenemos los mejores lugares. ¡Vamos a ser radioactivo! ¡Tú vas a ser el próximo campeón del mundo! ¡Esto es radioactivo! ¡El próximo campeón del mundo eres tú! ¡Ey! No te preocupes, tú haz lo que yo te diga. Solo hay que lanzarse y ya está. No es tan difícil. Espera, tengo una idea genial. ¡Guamara! Mi fetito especial desencadenador de tormentas. Sí. No importa, tendrás que hacer como yo te diga. Hazlo ya, no es imposible. Ah, creo que... Espera, tengo una mejor idea. ¡Guamara! Mi amuleto especial para desatar tormentas. Ah, sí. Y no es que no, no iré vestido como un bobo. Pero mi chiquitina de la Nora Pepe y dale a gusto a tu madre que te adora. ¿Que no? ¡Ja! Está bien, ya lo tienes. Tu turno. ¡Sí! No es no, no me vestiré como un tonto. Vamos, tesoro, en honor al abuelo y para complacer a tu mamá que te ama. No, está bien, lo estás logrando. Ahora es tu turno. ¡Sí! Soy Joseph, soy Pae. No entiendo bien lo que dices, Pae. Soy hombre muerto. ¿De qué tienes miedo ahora? Soy Joseph, soy Pae. No entiendo bien lo que dices, Pae. Tengo miedo. Eh, ¿de qué tienes miedo? Shh, hablaba... Whisky. ¡Te lo dije, está loco! Whisky es... Es como mi hermano. Cuando era pequeño, apoyaba en mi mano su orejita y me hacía cosquillas. ¡No quiero que se lo coman! Mientras... ¡Se comerá a Whisky! ¡Te lo dije! ¡Esto está mal! Whisky es... Es como mi hermano. Cuando era pequeño, ponía su cabecita en mi mano y me hacía cosquillas. ¡No quiero que se lo coma! ¡No quiero que le haga eso! ¡Oye! ¡Nyanai no me va a dar tiempo a encontrar 50 rasgos de chocolate! ¡Escríbele algo! ¡Ya lo hice el año pasado! ¡Va a pensar que soy nonto! ¡Hola, chicos! ¡Marilu es manián! ¡Nunca conseguiré 50 chocolates! ¡Tes, escríbele una carta! ¡No! ¡Ya lo hice el año pasado! ¡Va a pensar que soy un aburrido! ¡Hola, hola! ¿En serio, Jimmy? ¿Me estás dando miedo? ¡Esas pulseras, quítatelas porque te están haciendo perder la cabeza! ¡De eso nada! ¡De veras, Jimmy! ¡Nos asustaste! ¡Sí! ¡Bueno, quítate eso! ¡Parece que se te aflojó un tornillo! ¡Claro que no! Esta tarde, se lo tiene que pasar muy bien Ni que fuera de mantequilla Oye, es una chica tan valiente pero a la vez es tan frágil y mi misión es protegerla, ¿entiendes? Quiero que se sienta una de nosotros Está bien, no es de azúcar Oh, es una chica muy valiente pero también es muy frágil y... tengo la misión de protegerla, ¿entiendes?